En HSBC estamos seguros de que México es más que una porción de tierra o un punto en el mapa. Es la razón por la que un negocio en China prosperará este año. El lugar del que surgirá la idea que cambiará el mundo. O uno de los mercados clave que definirán el rumbo de la economía global. En HSBC lo sabemos como nadie, porque estamos aquí y en el resto del mundo. Contamos con más de 150 años de experiencia en comercio internacional, que hacen que nuestra presencia global sea reconocida y nuestro compromiso con México, indiscutible. Atendemos a más de 5 millones de clientes a través de nuestras tres líneas de negocio. Esta visión única acorta las distancias y acerca las soluciones que tú y tu empresa necesitan. Por eso en HSBC somos un aliado para empresas privadas y del sector público. Porque cuando tú creces, México crece. Y cuando México crece, el mundo prospera con él.